Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio con la información cultural de Telesur. Nosotros vamos a arrancar de inmediato contándoles algunos de los temas que hemos preparado para ustedes en nuestro programa de hoy. Los invito a verlos de inmediato. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Brasil, el cantante y compositor Chico Huarque ganó el premio Camoes, el galardón literario más importante de lengua portuguesa. El destacado dramaturgo y novelista francés Víctor Hugo hoy cumple 134 años de su partida física. Además, conoceremos dos tradiciones milenarias. En Arabia Saudita, el Al-Qatal Asiri y en Bangladesh, el Chital Pati. Esto y mucho más hoy en Somos. Literatura, cine, música, tradiciones, costumbre, arte de nuestros pueblos, la historia de nuestros artesanos, de los creadores. En este espacio cultural de Telesur que juntos podemos construir como escribiéndonos a nuestras cuentas en las redes sociales. Somos Telesur en Twitter, en Instagram y a mi cuenta arroba rosa Telesur. No se aparten que estas y otras informaciones las estaremos contando al regreso. Ya regresamos con más de Somos. Iniciamos nuestro recorrido cultural en México donde se está desarrollando la primera edición del Xalapa en Veracruz. Del 20 al 25 de mayo en sus calles, sus plazas y en su foro se desplegará lo mejor de la cinematografía nacional e internacional. Y un espacio formativo en donde participantes y expertos compartirán conocimientos y experiencias. Además de las proyecciones que tendrán lugar en diferentes espacios de la ciudad. La misma será testigo del desafío de producción más importante de México. Un reto contra el reloj. Un reto que exigirá a sus participantes más que creatividad. Por primera vez las calles de la capital Jarocha se convertirán en el marco perfecto idóneo para que tres equipos produzcan, filmen y editen un cortometraje de 10 minutos en únicamente 100 horas. Este desafío es la propuesta de Docks MX que será ahora cumplido en la capital Veracruzana. Seguimos con otras informaciones para contarles que la bailarina Elisa Carrillo Cabrera en Moscú. El premio Benoist de la Dance, la máxima condecoración del mundo de esta disciplina en su vertiente clásica en el Teatro Bolshoi de Moscú. Carrillo Cabrera es la primera mexicana y única latinoamericana en obtener los tres premios más relevantes de la danza clásica. El Benoist de la Dance, el del Festival Internacional Dance Open de San Petersburgo en el año 2013. Y hace menos de un mes, el alma de la danza, el más importante del ballet en Rusia que rara vez se concede a extranjeros. Elisa Carrillo obtuvo el premio en la categoría de Mejor Bailarina por su interpretación de Julieta en la obra Romeo y Julieta del coreógrafo español Nacho Duato que fue estrenada en mayo del año pasado por el Ballet Estatal de Berlín. Otros reconocimientos de Elisa Carrillo Cabrera son su nombramiento oficial como embajadora de la cultura de México. También es integrante del naciente Consejo de Diplomacia Cultural de México en el cual impulsará la riqueza artística, el patrimonio y la cultura de su país en el mundo. Y un total de 22 países participan en la Semana Cultural Internacional inaugurada este lunes en Quito, Ecuador para impulsar un mayor hermanamiento entre los pueblos del mundo desde el arte y también desde las tradiciones. El Centro de Convenciones Eugenio Espejo acoge este festival que se extenderá hasta el próximo jueves 23 organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio con apoyo de las embajadas de los estados participantes. Danza, gastronomía, exposiciones, portafolio comercial, productos identitarios y principales renglones de exportación forman parte de la muestra de cada stand que acoge además al visitante con la vestimenta típica de cada territorio. Asimismo se realizarán al menos 54 actividades adicionales a las nuestras que incluyen charlas de cultura y turismo, música y cine, entre otros eventos. Perú, Chile, Argentina, Brasil, México, Honduras, Cuba, El Salvador, Haití, Indonesia, Alemania, Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Irán, Catar, Nicaragua, Costa Rica, República Saharaui, Democrática, Palestina y Hungría son los países presentes en este evento. Portal de Prensa Latina donde reseñamos esta información. Continuamos contándoles que Guatemala debutó en el Festival de Cine de Canes con el largometraje Nuestras Madres hecha por el realizador César Díaz. Con la cinta Nuestras Madres Guatemala rompe el celofán de uno de los festivales más importantes de la cinematografía. Se presentó en la Semana de la Crítica, una sección paralela dentro de este evento y busca visibilizar el conflicto de las masacres contra la población maya. La película de ficción cuenta la historia de un joven investigador que trata de identificar las víctimas enterradas en fosas comunes durante la guerra ocurrida en esa nación centroamericana de 1960 a 1996. El realizador es un hijo de desaparecido durante estos años. Los invito a disfrutar de uno de los episodios. Buenos días, Ernesto. Buenas. Disculpe que vengamos a molestar, pero mis compañeras mujeres también quieren dar testimonio. ¿Pero ahorita? Tenemos conocimiento que el gobierno tiene la obligación de resarcir a todas las personas que estamos acá. También sabemos que son 24 mil quetzales por cada persona muerta. Aunque sé que eso no me va a traer de vuelta mi mateo. No es así. Es una cifra fija por familia, sin importar el número de muertos o desaparecidos. Y yo no tengo decisión ahí. Yo lo único que puedo hacer es llevar su palabra hasta la administración que está en la capital. Gracias, Ernesto. Muy amable de su parte. Y en la provincia de Villa Clara, en Cuba, se desarrolla Rodando Fantasías, una oportunidad para incentivar en los pequeños el amor por la realización fílmica a partir del empleo de dispositivos móviles y las nuevas tecnologías. El proyecto comenzó este 21 de mayo y será hasta el próximo 28 como una fiesta del audiovisual para niños y es parte de un programa inclusivo que potencia en los pequeños el empleo saludable en las nuevas tecnologías y también de los dispositivos ligeros, con énfasis en la creación de contenidos culturales y educativos como alternativa al uso indiscriminado de celulares y otros recursos, como las tablets, entre otros. Los participantes, junto a sus padres y mentores, compartirán y apreciarán y debatirán sobre sus propios films en competencia al tiempo que recibirán talleres de preproducción, realización audiovisual con nuevas tecnologías y de realización audiovisual en el terreno, entre otras actividades culturales y prácticas. Ahora sí, cambiamos de información. Nos vamos para darles una buena noticia. Gracias. Gracias. Amaturgo y novelista Chico Huarque ganó el premio Camoas 2019, galardón literario más importante en lengua portuguesa. Por su conjunto, por todo el conjunto de su obra, Francisco Huarque es uno de los más conocidos representantes de la música popular brasileña, con más de 17 álbumes grabados y una trayectoria musical de más de cinco décadas. También se ha destacado en el mundo de la literatura como escritor de novelas, cuentos, poesías y obras de teatro. Es destacada su militancia y compromiso social desde el contenido de sus obras. Luego del golpe militar de 1964, Huarque empezó a escribir sobre la situación del país. Evitó también la censura, al usar analogías, críticas y juegos de palabras en cada una de sus obras, canciones, escritos. Fue arrestado en 1968 y exiliado al año siguiente. El premio Camoas, instituido en 1989 por los gobiernos de Brasil y de Portugal, es el principal premio literario destinado a los autores que por el conjunto de su obra hayan aportado al enriquecimiento del patrimonio literario y cultural de la lengua portuguesa. Y antes de irnos a la pausa, nosotros los vamos a invitar a escuchar uno de los temas de Chico Huarque, uno de los temas de tantas de sus colecciones que nos han llegado acá de parte de un colaborador, José García, a quien agradecemos. Nos vamos a ir con el tema Oh, mi amor, oh, mi amor, de Chico Huarque. Y con ello nos vamos a una pausa, no se aparten, que al regreso mucho más. Oh, mi amor, de un jeito manso que es solo ser y que me deja loca. Cuando me beija a boca, mi piel toda fica arrepiada Y me beija con calma y fundo hasta mi alma se sentir beijada Ah, mi amor, de un jeito manso que es solo ser y que roba mis sentidos Viola los meus ouvidos con tantos segredos lindos indecentes Después brinca conmigo, rido, mi amigo, y me clava los dentes Ah, yo soy su menina, vive, bebe a un meu rapaz Regresamos con Somos, el destacado dramaturgo y novelista francés Víctor Hugo Cumple este miércoles 134 años de su partida física Considerado como uno de los escritores más importantes en la literatura francesa Y recordado por sus textos de teatro, novelas, poesías y ensayos Hoy en Somos los invitamos a conocer más de la historia de este literato Escribió gran variedad de géneros y ámbitos literarios Ocupando un puesto notable en las letras francesas del siglo XIX Víctor Hugo plasmó el romanticismo de la época y también causó polémica con sus palabras La libertad es, en la filosofía, la razón En el arte, la inspiración En la política, el derecho El escritor francés tuvo en su haber obras de teatro, novelas, libros de poesía y ensayos Además de otros escritos Entre ellos destaca Cromwell Un retrato histórico de la Inglaterra del siglo XVII De igual manera, resalta el texto de Hernani Donde relató la tragedia del bandido aragonés y su amante Doña Sol Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien Gran parte de las obras de Víctor Hugo han sido adaptadas al cine Entre ellas están Nuestra Señora de París y Los Miserables Ambas son un drama literario y tienen como tema principal la sociedad y sus diferencias El futuro tiene muchos nombres Para los débiles es lo inalcanzable Para los temerosos lo desconocido Para los valientes es la oportunidad Siempre memorables por sus opiniones morales y políticas A 134 años de su partida física Víctor Hugo es recordado como uno de los grandes escritores franceses Y ahora vamos a cambiar de tema para contarles Que en Argentina se desarrolla la segunda edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur Que cuenta con las obras de 400 artistas de todo el mundo Y más de 100 sedes repartidas a lo largo de 43 ciudades en más de 20 países Los invitamos a conocer los detalles Aquí en nuestro espacio somos La provincia Tierra del Fuego de Argentina se desarrolla segunda edición de la Bienal de Arte Contemporáneo Bienal Sur Exhibirá las obras de 400 artistas en 43 ciudades de 20 países En la segunda edición de Bienal Sur Atravesará por 100 sedes entre museos y espacios de 41 países de América Latina El Caribe, Norteamérica, Europa, África y Asia Bienal Sur se transforma en el mayor proyecto cultural de Argentina al mundo Se construye así una nueva geografía No basada en fronteras territoriales Sino en una comunidad solidaria global y multicultural Más de 400 artistas en 110 exposiciones mostrarán su arte contemporáneo en esta segunda edición Es momento de nosotros irnos a una pausa No se aparten que ya regresamos con más información en Somos No se aparten No se aparten que ya regresan No se aparten que ya regresan Ahora hemos llegado a un espacio muy querido por nuestra audiencia para conocer tradiciones en todo el mundo y vamos a conocer detalles sobre una llamada al Qad al-Siri, ornamentación mural realizada por las mujeres de Asir, una provincia ubicada en el suroeste de Arabia Saudita y que forma parte del patrimonio cultural de la UNESCO. Desde Somos queremos invitarlos a viajar hasta Arabia Saudita y conocer esta tradición. El Al Qad al-Asiri constituye un elemento esencial de la identidad cultural de la región Asir al sudoeste de Arabia Saudita. Es una modalidad de arte espontánea muy extendida, consistente en decorar las paredes de las viviendas y en particular las de las habitaciones destinadas a huéspedes. Las amas de casa invitan a sus parientes de todas las edades a que les ayuden en esta tarea, lo que permite transmitir los conocimientos de este arte de generación en generación mediante la observación y la práctica. Los motivos artísticos son figuras geométricas y símbolos trazados sobre superficies de yeso y los colores son buscados directamente en la naturaleza, con tierras de colores y mezclas de vegetales. Este arte era exclusivamente femenino, pero hoy en día hombres y mujeres de diversas profesiones, diseñadores, decoradores y arquitectos lo practican también en superficies de diversos tipos, además de reforzar los vínculos sociales y la solidaridad entre los miembros de la comunidad. Esta práctica artística tiene un efecto terapéutico beneficioso en sus ejecutantes. Al convertirse en patrimonio cultural, garantiza su presencia viva en la mayoría de los hogares de la comunidad. Por otra parte, la creación de galerías de arte en algunas casas de particulares contribuye a la salvaguarda del elemento. También hay asociaciones, organizaciones no gubernamentales y particulares que desempeñan un importante papel en la promoción y transmisión de conocimientos y prácticas inherentes al arte tradicional de Alacat Alacid. Y ahora, de esta información, nos vamos ahora hasta Bangladesh, donde les mostraremos el arte tradicional Chitalpati, una hermosa y colorida técnica artesanal de elaboración de tapetes a mano con plantas de murta. Vamos a conocer todos los detalles de este arte en la siguiente historia. El Chitalpati es un arte tradicional de hacer un tapete a mano tejiendo tiras en un bastón verde conocido como murta. La gente de todo Bangladesh utiliza esta estera para sentarse, como colcha o mantel de oración. Los principales portadores y practicantes son tejedores que viven principalmente en las aldeas bajas de la gran región Silet, en Bangladesh. Pero también hay tejedores de Chitalpati en otras áreas del país. Tanto los hombres como las mujeres participan en la recolección y el procesamiento de murta, y las mujeres participan en el proceso de tejido. El oficio es una fuente importante de sustento y un fuerte marcador de identidad. Principalmente, un oficio basado en la familia ayuda a reforzar el vínculo familiar y crear una atmósfera social armoniosa. El dominio de la técnica exige prestigio social y la práctica empoderada a las comunidades desfavorecidas, incluidas las mujeres. El gobierno promueve el conocimiento del elemento a través de ferias de artesanía locales y nacionales. Las mujeres y las comunidades Chitalpati se organizan cada vez más en cooperativas para garantizar la salvaguardia y la transmisión eficientes de la tradición y así garantizar su rentabilidad. Los esfuerzos por mantener este arte implican la participación directa de las comunidades interesadas, y la práctica se transmite principalmente de generación en generación dentro de las familias de los artesanos. Bueno, espero que hayan disfrutado este recorrido por tradiciones culturales. Es momento de despedirnos y los vamos a dejar con la canción A pesar de vosé de Chico Huarque, un tema que en la década del 70 burló a la censura y se convirtió en un himno de las luchas contra el régimen de Brasil. En esa época, poco tiempo después, esta canción fue censurada. Una versión que vamos a presentar es interpretada por María Gadú y Tulipa Ruiz. Antes de despedirnos con este tema, nosotros también los invitamos a seguir nuestras cuentas en las redes sociales que van a aparecer aquí a pie de pantalla. Somos Telesur en Twitter, en Instagram y a mi cuenta, arroba rosa telesur. A pesar de vosé, nos vamos. Lo incorporamos todo en este oficio. Esa es parte de nuestra resistencia. Nuestro cine es testimonio de una memoria que no podemos abandonar, de otra que podemos transformar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!